Preocupadas se encuentran las familias con gran número de integrantes por el límite de gasto colocado al agua. Nosotros somos ocho personas que vivimos en esta casa, tenemos un solo registro. Entonces pues digamos nosotros reciclamos agua, pero pues no sabemos si nos pasemos el límite. Tras el anuncio del límite y la multa que acarrea en el hogar de la señora Marta comenzaron a prepararse. Se lava, se recoge el agua de la lavadora, que es el agua que se saca de la primera restregada y aquí se recoge la de la segunda. ¿Y para qué las utilizas? La utilizamos para el baño, para lavar afuera, para hacer aseo. Sin embargo para esta familia la nueva medida podría afectar el bolsillo. La economía no está muy bien, nos preocupa que nos pongan la multa y que nos toque pagar algo que va a generar económicamente otro gasto. En este panorama también se encuentra la familia de la señora Elizabeth. Según la norma pues sería una norma atacante debido a la irregularidad del gasto de agua, porque ustedes saben que seis personas con niños pues uno gasta para lavar, para el baño, para la cocina. Dice que a pesar de realizar acciones que bajen el consumo. Sería bueno que creara el límite porque pues realmente sería muy atacante un límite de 22 metros cúbicos para familias numerosas. Vecinos de la localidad Ciudad Bolívar instan en que la medida debe tener mayor detalle. Hay familias que tienen 8, 10, 12 personas viviendo ahí, ¿cómo van a medir eso y cómo lo van a hacer? Porque es crítico de que van a colocar una multa sabiendo que hay muchas familias que en los 22 metros cúbicos de agua se van muy rápido. Una organización allá ya saben cuántos viven en cada casa, entonces deben tener en cuenta esas cosas para hacer los cobros. Porque si uno se pasa y viven bastantes personas así pues imagínense. También en tener en cuenta los daños de tuberías y zonas donde el consumo es mayor y no ha sido controlado. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.